Es la mañana del viernes 1 de septiembre, cuando un bus de la línea San Pedro del Mar, que iba por la ruta 160, gira hacia el sector de Boca Sur, se cruza por la línea del Biotren y es impactado de costado por la máquina que iba en dirección a Coronel. En prudencia del conductor del bus, fue el que tomó, se cruzó nomás para ir los rastros y después empezamos a botar los puestos de las luces que le dan la corriente al tren. En el primer vagón venía sentado con mi carreta del trabajo yo. Así que, no, sino, y ahí empezó el tren como arrastraba los puestos. Según señalan desde Efe Sur, las barreras de contención se encontraban impidiendo el avance del vehículo. Al momento del impacto, ambos servicios trasladaban pasajeros en su interior. De acuerdo a nuestra información, teniendo las barreras abajo y de hecho destruyendo las barreras al ingreso a la vía férrea, produciendo este accidente que es tremendamente grave, de hecho es el accidente más grave que tiene el Biotren desde su existencia. El conductor de la maquinaria del vehículo de locomoción colectiva se encuentra en calidad de imputado, está lesionado, por el momento se desconoce más antes de que pueda aportar ya que se encuentra en estado de conmoción producto del hecho en que participó. Por el momento se ha abierto una investigación para lograr esclarecer las causas y las responsabilidades del accidente. A lo menos tenemos un cuasi delito, lo que tenemos que establecer es la participación y en definitiva la dinámica total del accidente, pero sí tenemos antecedentes ya que se recabaron en el sitio del suceso acá por personal de los S9 que nos prestó cobertura las cámaras tanto del bus, porque habían cámaras, como también las cámaras del Biotren. Situación crítica vial en el sur del Bío Bío, que ya había sido denunciado por parte de la comunidad. La verdad es que en este momento Bocasur está haciendo una zona de sacrificio vial donde no hay respuesta de la autoridad. Hemos entregado cartas a las autoridades para abordar esta situación junto a los pobladores y pobladores. No hemos recibido respuesta. De hecho, las ambulancias no podían salir de la población producto de esta situación caótica que había en el transporte. O sea, lo que estamos viendo ahora es parte de lo que hemos estado viendo estos últimos años. Aumentan los muertos, aumentan los accidentes y nadie hace nada, ni el ministerio, ni el municipio. Estas imágenes corresponden al 31 de agosto, un día antes del accidente. TVU informaba de lo que ocurría en toda esta área. Son problemas de larga data y que tienen que ver con una falta de planificación urbana. La solución a estos problemas primordialmente radica en repensar fuertemente la relevancia del transporte público en esas zonas, en particular en generar espacios seguros y exclusivos para el transporte público. Mejorar la calidad de estos servicios. Situaciones que dan cuenta de la imprudencia de los choferes de taxibuses al manejar. Accidentes evitables. Familias que lamentan a sus cercanos. La seguridad y la precaución al volante es vital para que hechos como este no vuelvan a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!